Se revela, finalmente sale a la luz el precio, el costo que tendremos que pagar por no pagar impuestos en el año 2021. ¿Qué fue lo que acordó realmente el gobierno dominicano con la Barrick Gold? En segundos te lo decimos. ¿Adivinen ustedes quiénes fueron los grandes ausentes a la misa de conmemoración de fallecimiento de Don Juan Bosch? Frédéric Martínez, el pachá, no sale del aire, simplemente cambia de frecuencia, pero con su paso del 9 al 2 se llevan los rumores de lo que realmente ocurrió y su salida del aire. ¿Tuvo Luis Abinader algo que ver con esto? Un análisis nos da la respuesta. Antes de nuestra tanda de análisis recordarte que si eres asiduo a la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, debes hacerlo para que te unas a nosotros en esta meta de llegar a los 100,000 suscriptores, muchos de los cuales ya nos llegan desde Estados Unidos a través de www.controlandoelegido.com. Es el site que mantiene a la diáspora informada de lo que pasa en República Dominicana con los resúmenes que hace de los análisis de la plataforma Impolíticamente Correcto. No concibo una figura que tenga que tomar decisiones más difíciles en la vida que un mandatario, un presidente, así sea de Haití, Nigeria, cualquier parte de África, Estados Unidos o desde luego República Dominicana, que suele ser un país muy dado al chisme. Nos gusta eso. Forma parte de nuestra idiosincrasia y va en nuestro ADN. Por lo tanto, era muy difícil, por no decir imposible, que Luis Abinader mantuviese en el más estricto hermetismo lo que realmente se cuadró con la Barrick Gold cuando se anunció a todo pulmón que en el año 2021 no pagaríamos impuestos. Nuestros bolsillos respiraron, ¿no? Por primera vez después de que le dieran ese palo acechado. Ahora bien, el partido en la oposición, el de la liberación dominicana, le exigió al gobierno transparencia. ¿Cuál fue el precio del oro que se pactó? Y otras variables económicas que decían ellos se le debía comunicar de manera clara y precisa al pueblo dominicano. Sin embargo, el PLD cometió un desliz y fue no fijarse en el elemento que finalmente sale a la luz, que es el medio ambiental. Y es que, señores, ahora se revela que la empresa minera canadiense Barrick Gold está explorando la posibilidad de instalarse en Yamasá, o sea, en el municipio de Yamasá, en la provincia de Monteplata, muy cercano a la Loma de los Siete Picos, que es de la cual emana, adivinen quién, el famosísimo y valioso río Osama. Allí está el denominado río Cuance, que es un acuífero que suple de agua, oigan ustedes a quién, a San Cristóbal, al Gran Santo Domingo y desde luego a Monteplata. ¿Y qué es lo que va a hacer allí la Barrick Gold? La instalación de una presa de cola. ¿Y qué es una presa de cola? Bueno, rápidamente se lo informo para que usted no tenga que googlearlo. Una presa de cola es una instalación que construyen las mineras para depositar allí sus residuos sólidos y acuíferos. De hecho, ahora mismo usted está viendo en su pantalla, ¿no? Una vista en dron aérea de la presa de cola que ya tiene instalada la Barrick Gold en Cotuí. Ya sabemos entonces cuál fue el auténtico acuerdo del gobierno dominicano con la Barrick Gold. Darle el go para que se instalen en Yamasa con una presa de cola. Y uno se pregunta cuál es el procedimiento, cuál es el mecanismo. Hay garantías de que esa bendita presa de cola no va a comprometer esos valiosos recursos acuíferos, que no habrá contaminación, no que todo allí en términos del funcionamiento de la madre naturaleza seguirá tal cual antes. Uno que no maneja, o más bien el tema medioambiental no es un tema que se pueda manejar muy a la ligera. Pero el sentido común nos dice de antemano que ese es un tema muy delicado porque la bendita presa de cola se va a instalar justo al lado de la Loma de Siete Picos. Y uno imagina, digo yo, ¿no? Lo difícil que fue para Luis Abinader entrar en esa. Ahora, también tenemos que decir que si usted somete a nivel público a una encuesta o un referéndum, qué sé yo, ¿no? Una consulta popular, como le llaman también. Imaginen ustedes, población, ciudadanía, ¿qué ustedes quieren? ¿Pagar impuestos en el año dos mil veintiuno? ¿O que le demos el go a la Barrigol para instalarse al lado de la Loma de Siete Picos en Yamasá, Monteplata? Unos dirán que no están dispuestos a pagar más impuestos. Otros dirán que se sacrifique eso. Y una tercera vía diría, no, 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 ni lo uno ni lo otro. Búscate otra. Así que el tema sensible aquí no es la transparencia del acuerdo en el aspecto económico, sino la transparencia de ese mismo entendimiento en función de qué tanto se compromete del medio ambiente con esta nueva maniobra de la Barrigol de instalar una presa de cola en Yamasá, Monteplata. Pregunté al inicio de este capítulo de Impolíticamente Correcto que si usted sabía quiénes fueron los grandes ausentes en la misa de conmemoración de la partida de este mundo del fundador del PLD. Bueno, pues mire, ahí no fue ni Margarita Sedeño, no fue Gonzalo Castillo, pero sobre todo no fue Danilo Medina. La ausencia de Margarita quizás no llame mucho la atención. La ausencia de Gonzalo Castillo se podría comprender porque incluso a muchas de las reuniones del comité político Gonzalo no ha ido, pero la ausencia de una persona que se jacta y que se vende como un seguidor de la ideología o que si los preceptos políticos de Juan Bosch, como es el caso del expresidente Medina, esa ausencia no luce, no queda bien y lo deja muy mal parado en su rol de bochista. Si es que se le puede etiquetar al expresidente Medina como bochista, pero lo cierto es que el exmandatario no asistió. Oigan ustedes, Gonzalo, ok, está bien. Margarita tampoco fue, pero que no fue Danilo Medina. ¿Qué pasó ahí? Este fin de semana fue tendencia para alegría de mucha gente. El hecho de que Frédéric Martínez el Pachá ya no saldrá más al aire por el canal 9, el canal de la familia Bermúdez se va al canal 2 y mucha gente, incluso en los pasillos de color visión, los técnicos de esa planta televisora dicen y o entienden que se dio una conversación entre Luis Abinader y Domingo Bermúdez y que fue fruto de esa conversación que se tomó la decisión de sacar del aire a Frédéric Martínez el Pachá. Vamos a analizar esto punto por punto, vamos a agarrarnos de la navaja de Ocam para ello. Miren, el Pachá no sale del aire, él se va al canal 2. Si usted me dice a mí que el Pachá está caliente con Luis Abinader, entonces como que no me hace sentido en términos de lo práctico que el Pachá se vaya al 2. Porque ese canal pertenece a la familia Corripio, Manuel Corripio específicamente, que es quien maneja eso de manera directa. Y la familia Corripio lo más que quiere, lo más que aprecia a este segundo es estar frío y en buena relación con el gobierno porque son cuatro años que apenas están comenzando y de ninguna manera Pepín Corripio quiere causarle un ruido a Luis Abinader que le aleje la posibilidad de reconectarse con el Estado. La conclusión de esa realidad que he descrito es que no es verdad que Pepín y Manuel van a alojar en su planta televisora, el 2 específicamente, a este segundo, a una persona que no está en buenos términos con el gobierno dominicano porque eso incluso podría interpretarse como un desafío. Y créanme, Pepín ni Manuel Corripio quieren a este segundo enviarle esa señal al gobierno dominicano porque es una gestión que apenas tiene dos meses y pico, ni siquiera los famosos 100 días alojada en el Palacio Nacional. Este planteamiento me lleva a mí y no fue la razón por la cual el Pachá salió del Canal 9. Debo revelar que hace un tiempecito la relación del Pachá y de Mon Llubéres, que es, si se quiere, el director general de ese proyecto, es el hombre que busca las marcas y los recursos para que eso se mantenga en pie. La relación de ellos dos con el canal no era muy buena y creo que el asunto anda por ahí. ¿Qué llevó a que esa relación se deteriorara? Bueno, no podemos decir fue esto, esto y esto. Ahora, es muy humano, es muy comprensible saber o entender más bien que las relaciones de negocio, las relaciones de amistad, las relaciones humanas en sentido general, con el tiempo tienden a ser una de dos a fortalecerse o a debilitarse. Y en el caso del Pachá y Mon Llubéres ocurrió lo segundo. Creo que Luis Abinader tiene cosas más importantes que estar pendiente a sacar un programa del aire. Y si fuera así, el presidente tiene que ser autocrítico y revisarse en lo inmediato su criterio de cuáles son las cosas importantes de cara a la dirección de un país llamado República Dominicana que a este segundo manejarlo no es muy fácil. Que recuerde el presidente el lío que por poco se le arma con el tema de los impuestos. ¡Gracias!